Ok, vamos a ver que hay más. ¿Qué te trae por acá? Bueno, doctor, primero que nada, sus manos. Las manos de usted, pero pasado un año que usted me operó, me recuerdo muy bien que usted me recomendó que fueran pequeñas y yo las quería grandes. ¿Por qué es lo que se usa? Porque las mujeres creemos que es un tema más grande, más linda. Bueno, evidentemente la piel mía no montó. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tengo dos. Tengo dos hijos, una piel que no es la mejor. 38 añitos. 38 años. No permite tu saber que los senos caen. Imagínate tú si tú le ganas un peso mayor. Por eso yo te dije a Río, que si no te pongas 500, 500 es demasiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reducir. Vamos a reducir. ¿Usted cree que tuvo que ver influenciar el peso de la silicona y el agua? No necesariamente. Yo te digo que eso, sea uno u otro, el tipo de implante, ambos pesan. Cuando tú te pones el volumen que el cirujano considera inadecuado para el tipo de piel que tú tienes, para la edad que tienes, para los hijos que has tenido, para el estado que tiene tu seno en ese momento. Así que lo más importante aquí, yo creo que es hacerle caso al doctor en ese sentido. Sí, no, no. Ya no tiene experiencia. Ahora sí le ahogas. Vamos a ver, vamos a ver qué encontramos por acá. Efectivamente, cayeron, cayeron un poco. Fíjate que lo que cae generalmente es el polio inferior. Bajo un poquito la areola, pero no es gran diferencia. ¿Qué te digo, Yaima? ¿Tengo 16 o 18? No, ahora tienes 21. ¿Cómo otro? Sí, no, pero eso menos más que una vida. ¿En serio? ¿Ahora tenía 18? Sí, por lo que tú piensas, mi vida. La piel se va estirando. ¿Viste? El 21 tienes, entonces, para levantar un poquito, te tienes que ir con la pincita aquí abajo, como tú sabes, para que ese año te quede más o menos. Me dijiste hace poco que 350 estaría bien. Si tienes 500 gramos. Yo te había dicho 300, ¿me dijiste 350? No, 350 a 400, está bien. Yo tengo miedo. Ok. 350 gramos. ¿Podemos hacerlo con 350? Está bien. Es más linda, pican en las manos. Bueno, los otros días, yo estaba pensando, bueno, eso que le estaba comentando, que si había sido causante el agua salina o esto. ¿Qué usted me recomienda de nuevo ahora? ¿De nuevo silicona o...? No, yo puedo poner medio plato de silicona, lo único que tenemos que ir con una media más pequeña. ¿Más pequeña? Más pequeña, que el seno se note todavía grande, como tú y como a ti te gusta, pero con menos peso. Con menos peso, a ver si te dura más el procedimiento. Yo creo que, aún poniendo un implante más pequeño, es decir... ¿Eso hace 50 sería algo como esto? Entonces, 50, high profile, yo creo que se te va a abrir bien. Se te va a abrir. Y, fundamentalmente, que te van a durar un poco más. Ok. Ahora, una cosa muy importante, en tu caso, la única forma de contrarrestar un poco el efecto de la gravedad, que siempre va a estar presente en eso, es usando sostén. El sostén, pero no con varilla, como me dijo, ¿no? Bueno, o con varilla o sin varilla, pero sostén. Y cuando hablo de sostén, es que tú te lo ajustes adecuadamente para que el seno no quede colgando. Porque si tú te pones un sostén y lo dejas a ellas que reposen ahí tranquilamente, no estás contrarrestando ni nada la gravedad. Entonces, un efecto que puede ayudarte, en ese sentido, es usar el uso adecuado del sostén. Ok. No quiere decir que el día que vayas a salir, que te vayas a poner un vestido que no lo necesites. Un día, pero en el de siempre. Pero, generalmente, tratar de usarlo. ¿Qué otra pregunta? Yo tenía otra duda. Yo creo que si después de esta, vamos a suponer que después de otro año más, yo vea que se me vuelva a caer la piel, ya es culpa de la piel mía, usted cree, ¿verdad? No, pero hasta ahora yo pienso que tienes una serie de factores, no es solamente la piel. Tú mismo lo mencionaste ahorita, mencionaste la edad, mencionaste las veces que tuviste hijos, que las hormonas, acuérdate, que cambian todo, preparan todo para el momento del parto. Entonces, se preparan para la lactancia, la piel cambia, los senos caen, los senos nunca recogen 100%, es decir, 100% lo que eran antes y si son embarazos sucesivos, pues también esto se deja. ¿Qué hay con el famoso póker o algo de eso? ¿Qué tiene que ver el póker, eso que lo meten por detrás, delante, el músculo, lo qué? El póker es lo mismo por delante que por detrás. Hay un póker que está cubierto en una parte, en la parte superior sobre todo, está cubierto por el músculo, el otro póker está cubierto por la mama. Pero ese no es el póker, el póker en realidad es la membrana que se forma, que el organismo hace para protegerse de un cuerpo extraño. Lo va a dejar ahí, tranquilo, lo va a dejar encapsulado, como se dice, con esa cápsula y el póker cuando pasa el tiempo se va ensanchando, lógicamente, con el mismo proceso de caída de la mama o del tiempo, el póker se va ensanchando y muchas veces cuando vas a reparar o hacer una segunda intervención, tienes que reparar ese póker, estrechar ese póker porque ya se ha ensanchado demasiado. Bueno, por lo pronto yo creo que estoy muy, muy contentísima. Primero que nada que usted sea de nuevo mi doctor y venir a Mike Conmetti Suge para mí es la cosa más maravillosa que ha pasado en mi vida.